Hola, hola. ¿Cómo están? Mucho gusto saludar a los queridos desemplegistas, compañeros estudiantes de Derecho y Sociología, porque hoy también estamos los estudiantes de Sociología y a los queridos de Carlos. Bueno, quiero empezar haciendo mención a que soy una estudiante más de la Facultad de Jurisprudencia, como ya lo mencioné, de la carrera de Sociología y no soy narcotraficante. Primero, hacer esa pequeña declaración de que la consulta, para la consulta popular, muchos de los asambleístas, entre eso y la asambleísta de Villavicencio, que me está escuchando, mencionaron que aquellos que quieren votar por él no somos narcotraficantes. Y no, somos aquí estudiantes, estamos respetando el nivel académico y por lo tanto ofrecen ser respetados, compañeros. Quiero iniciar con algo que dijo el asambleísta, el doctor Penegas. El Ecuador no tiene valientes. Para ser valientes, el Ecuador no tiene valientes y debemos de crecer con eso. Y es aquí donde yo quiero iniciar mi intervención, hablando de la extradición. Compañeros de Derecho, ustedes van a ser abogados. Ustedes deberían manejar muy bien estos temas. No dejarse ligar por palabras absurdas, palabras envolventes, que no siempre tienen un significado coherente y realista. Para empezar, la extradición es un proceso largo e individual. La extradición no es un proceso colectivo. ¿Cómo nosotros solucionamos el tema de la inseguridad? Invertiendo, inversión social, algo que el presidente Guillermo Lazo no ha hecho porque no lo ha hecho. El país está pasando por una situación desgrante. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos pidiendo una consulta popular que en realidad no es popular, es mañosa. Y no la ha pedido el pueblo. Sí es el presidente Guillermo Lazo. El pueblo, ustedes tres están apoyando. Nosotros no apoyamos la extradición de Guillermo Lazo. Tiene un porcentaje de desaprobación por la ciudadanía del 73%. Y con eso, queridos asambleístas, agregar entonces también asambleísta Villavicencio, ya que usted, antes de mencionar la consulta, habla de los queridos compañeros que, como usted comparte en Purul, como es la asambleísta Rony Ariaga, usted acusa a la asambleísta Rony Ariaga sin tener ninguna prueba contundente. No tiene pruebas reales, más que las fechas de conmemoración que acaba de mencionar. Entonces, compañeros, ¿cómo nosotros le creemos las argumentaciones que tiene la asambleísta Vanegas falsas a las argumentaciones que tiene la consulta popular? No podemos creer porque no son argumentaciones que tengan pruebas válidas. Porque no son válidas. Mencionando también, con esto quiero terminar, compañeros, menciona que los asambleístas deberían ser reducidos. Quizás sí tiene razón, pero estos asambleístas que deberían ser reducidos son asambleístas como el compañero aquí, Fernando Villavicencio. Asambleístas que no se encargan netamente de gestionar, sino de criticar gobiernos anteriores, como la buena gestión del presidente Rafael Correa, y así mismo se encarga de ser partícipe del gobierno, de gobierno de la... Si nosotros no vamos a querer tener la visualización de querer reducir el número de asambleístas, que sean asambleístas como hoy. Pero tener muy en cuenta, compañeros, que la consulta popular y la que ellos apoyan y que es del gobierno Lazo, no es para nosotros, no es para los ciudadanos. Nosotros necesitamos seguridad, empleo, educación digna y de calidad, con académicos que realmente nos representen. Ellos no nos representan. Y si ella armó la zona no dio salud y educación, ¿por qué vamos a decirle que sí? ¡Todo loco, compañeros! ¡Abrazo!